Apareció de la nada, personificó su silueta, es así como una hada, con aroma de sirena, con su presencia los silencios adquieren armonía, sus palabras en cualquier orden llevan poesía, cambiando el rumbo de un plan ya ordido, modificando mi diario, es otro su contenido. Alcanzó a entender significados de presentimientos, los que logró palpar en gratos acontecimientos. El pasado con su llegada quedó eclipsado, el futuro sin saber, he dejado de esperarlo, el presente apenas alcanza para deducir el torrente de detalles que le da a mi existir. Cualquier momento es perfecto y hacerme llegar la esencia de un deseo sincero, con tono sentimental, logrando erizar la piel y el flujo de la sangre acelerar, comprobando que tenemos un vínculo espiritual. Justicia del tiempo Del autor palmareño José Estrada